Música 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 Voy 226, base Diríjase de carácter, favor de carácter Casón y Maraboto Tenemos un hueco vincular en el lugar Música Música 106, tengo visual ¿Me puedo ir a mandar de tránsito? Firmate, pido todo ya Ok 106 206, ¿no necesitan ambulancia? No, no, los ciudadanos están ingresos Paso 206 Disculpe, ¿podrías venderme al polímetro? Confiado No, no, los ciudadanos están ingresos 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 No, no, los ciudadanos están ingresos